Corra, corra, apresúrese, el tiempo se acaba, ya no hay más tiempo, el 15 de octubre es la fecha límite para presentar su declaración de impuestos extendida. ¿Aún no la tiene lista? Habrá una oportunidad más, aquí le explicaré, quienes pueden obtener un plazo más para presentar sus impuestos. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, experto preparador de impuestos en Role Agent. El Servicio de Impuestos Internos, IRS, informó a los contribuyentes la fecha límite del 15 de octubre para presentar las declaraciones de impuestos del año 2020. Las extensiones vencen ya. Ahora, las personas que solicitaron una prórroga, extensión, deben presentar en esta fecha o antes para evitar las multas por presentar tarde. Sin embargo, algunos contribuyentes pueden tener más tiempo, como los miembros militares, que por lo general tienen 180 días después de salir de la zona de combate para presentar la declaración y pagar los impuestos adeudados. Y los contribuyentes que residían en un área de desastre declarada por el gobierno federal y presentaron una extensión de impuestos válida para tener más tiempo después del 15 de octubre. Pero, ¿y ahora qué pasa si usted es uno de los muchos contribuyentes que aún no ha presentado su declaración de impuestos? Aquí le daré cuatro consejos para ayudarlo. Uno, cree una cuenta del IRS en la línea para acceder fácilmente a su información fiscal. Al configurar una cuenta del IRS en línea, es una excelente manera de obtener rápidamente su información tributaria requerida para presentar su declaración de impuestos. Así como los formularios W2-1099 y otros que le servirán para la declaración de impuestos. Sin comunicarse con la agencia por teléfono, que es imposible. También puede consultar los saldos de pago. El estado de procesamiento de la declaración de impuestos, configurar acuerdos de pago y ver las declaraciones de impuestos de años anteriores. El proceso toma 15 minutos y deberá ingresarse toda la información de contacto, fecha de nacimiento, número de seguro social o número de identificación fiscal individual. Y TIN, estado civil para la declaración de impuestos, por ejemplo, soltero, casado que presenta su declaración en conjunto, casado que presenta una declaración por separado. La dirección actual, generalmente para verificar su identidad, la última que presentó la declaración de impuestos. Luego deberá verificar su identidad proporcionando su número de cuenta de una tarjeta de crédito, préstamo estudiantil, hipoteca o préstamo de un automóvil. Número dos, reclame sus dos primeros pagos de estímulo antes de que sea demasiado tarde. Si aún no ha recibido sus dos primeras rondas de los estímulos económicos completos o solo recibió una parte parcial, todavía tiene tiempo. El IRS permite a los contribuyentes reclamar el crédito tributario por reembolso de recuperación 2020 para recibir sus pagos faltantes o parciales. Si no está obligado a declarar impuestos, puede utilizar la herramienta de registro de no declarantes de crédito tributario por hijos para proporcionar la información que el IRS necesita para enviar sus pagos del estímulo. Al recibir su declaración de impuestos de 2020, el IRS determinará su elegibilidad para el tercer pago del impacto económico al momento del procesamiento. El IRS continuará emitiendo a sus contribuyentes elegibles sus terceros pagos de impacto económico antes de fines de 2021. Por lo tanto, debe presentar su declaración de impuestos lo antes posible para que el IRS tenga tiempo de procesar su tercer pago de estímulo económico antes de fin de año. Número tres, algunos contribuyentes pueden tener más tiempo para presentar su declaración de impuestos. Ojo, los contribuyentes que residían en un área de desastre declarada por el gobierno federal y presentaron una extensión de impuestos válida pueden tener más tiempo para presentar la declaración después del 15 de octubre. El IRS ha otorgado tiempo adicional a ciertos condados o parroquias, así que consulte con un profesional de impuestos para determinar si califica para el tiempo adicional o revise la página de caso de desastres en el IRS. Estos son los estados que han extendido los plazos para presentar sus impuestos federales. California, Louisiana, Michigan, Mississippi, New Jersey, New York, Carolina del Norte, Pensilvania y Tennessee. Cuatro, no incurra en más multas e intereses. Si adeuda impuestos y no los pagó al día de impuestos de este año, es probable que ya deba tarifas de multas. Sin embargo, no cumplir con el plazo de presentación del 15 de octubre puede agravar sus problemas financieros. Esto se debe a que el IRS impondrá una multa por no presentación. Si presenta una declaración de impuestos después del 15 de octubre, el IRS y su multa por fallar en la presentación en función de los impuestos pagados, que esta cantidad calcula es una declaración de impuestos menos los impuestos federales retenidos, los créditos federales, fiscales, reembolsables o los pagos de impuestos que pagó durante el año. El IRS calcula una multa de failure to file con el 5% de los impuestos no pagados por cada mes o parte del mes en el que la declaración se presente tarde. Sin embargo, lo máximo que puede imponer al IRS de una multa de F2F, failure to file, es de 25% del total de los impuestos no pagados. Si aún no ha pagado los impuestos adeudados para el año fiscal 2020, puede enfrentar una multa por no pagar. El incumplimiento de pago. En este caso, el IRS le cobrará una multa combinada del 5% por cada mes en que su declaración de impuestos se atrase. Para obtener más información sobre las sanciones, es esencial que hable con su profesional de impuestos hispano. No, el IRS no cobrará ninguna penalidad si espera un reembolso de impuestos del IRS. Recuerde, todas las extensiones solo extienden el tiempo de presentación de la planilla, mas no extiende el plazo para pagar. Recuerde, haga sus pagos estimados cada tres meses, especialmente si es un empleado por cuenta propia. Además, todos los pagos se deben pagar hasta el 15 de abril. Si no lo hace y paga ahora el 15 de octubre, seguro le van a cobrar un interés por el dinero que no pagó y una multa por infringir la fecha de pago. Recuerde que la temporada de impuestos está cerca. Aquí, Elite Accounting le puede ayudar en sus necesidades tanto de contabilidad como de impuestos. Suscríbase al canal. No deje de sintonizar y mirar estos videos día a día que le traemos con la intención de que usted sepa cada vez más sobre los impuestos en Estados Unidos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.